7.44 minutos de la tarde a propósito de buenas noticias como esta, hoy martes de salud 14 de febrero, día del amor y de la amistad, también el mensaje ayer del presidente Nicolás Mauro, pues para todos los venezolanos y venezolanas, hay noticias positivas en cuanto a turismo, impulsando por supuesto nuestro país abierta al futuro, y es que ya se abrió el sistema teleférico Guaraira Repano para que, si no fueron hoy, pues vayan en el transcurso de los días a llenar de la mística de lo que es nuestro Guaraira Repano, vamos a ver el siguiente reporte de nuestra compañera Lorena Arizméndez. Qué placer comentarme con toda la audiencia que a esta hora sintoniza su programa 360 y efectivamente nosotros nos hemos venido hasta el sistema de teleférico Guaraira Repano, este importante atractivo turístico que abre nuevamente sus operatividades, recordemos que estaba cerrado por la sustitución del cable tractor, mejor conocido como La Guaya, pues que se había cambiado por completo, que se cambió por completo y ya estaba operativo para todos los venezolanos nacionales e internacionales que vengan a este importante atractivo turístico de la ciudad capital, con una vista maravillosa y con un viaje de tan solo 15 minutos en el fin, y usted podrá disfrutar de una vista espectacular, única de la ciudad capital y de nuestro hermoso Guaraira Repano, también conocido como El Ávila. Y a nosotros en este trabajo especial vamos a mostrarles esas juntadas críticas que ofrece el sistema de teleférico Guaraira Repano, así que acompáñenos. ¡Gracias! 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 Y ya hemos llegado pues a la estación Guaraira Repano para mostrarles a todos ustedes las diferentes ofertas gastronómicas y turísticas que tiene pues este atractivo turístico principal de la ciudad capital. Inmediatamente pues nosotros vamos a conversar con parte de esos operadores turísticos que reciben acá, al turista tanto nacional e internacional. Señor Isabel, gracias por recibirnos en su tío. Gracias a ustedes, bienvenida. Quisiera pues que nos comentara a nosotros de toda la audiencia de 360 cuando venga el sistema teleférico Guaraira Repano, con qué se va a conseguir y cuáles son esas ofertas que usted tiene para ofrecer esos productos. Ok, bienvenida. Empezamos con las famosas y divinas fresas con crema. ¡Ay, qué rico! Desde un dólar a diez dólares. Buenísimo, aquí tenemos una de ejemplo para que todo el público lo vea. Esto se ve delicioso, señora María. Yo creo que después de esta entrevista vamos a disfrutar de una de estas fresas con crema. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué otros productos ofrece, señora María? Bueno, mira, vamos por acá. Te tengo por aquí las famosas manzanas acarameladas. ¿De dónde vienen estas manzanas? ¿Son productos de acá? De Galipán. De Galipán. Sí, señor. Que son productos nacionales. Son nacionales. Además, traídos desde Galipán, súper frescos. Sí, señor. Las chupeticas acorazonadas, dos por un dólar. Buenísimo. Y los precios además están bastante asequibles. Es importante también llevarles ese mensaje a los turistas que son precios bastante asequibles, adaptados al bolsillo del venezolano. Mira qué lindo. Además, su kiosco decorado hermoso en el mes del amor y la amistad, ¿no? Con estos corazoncitos. Gracias, gracias, mi vida. Y usted sabe, si está enamorada, traiga a su novio, traiga a su amigo, a su pana en este mes del amor y la amistad. Y además, los kioscos están muy lindos, están reposados. Quisiera que me hablara también de eso porque veo los kioscos cambiados con una nueva vista. Están muy lindos y muy adaptados a esta reapertura. Sí, sí, cómo no, cielo. Estamos, como deciste, en una nueva etapa, una nueva onda. Señora María, ya para ir finalizando un poquito esta entrevista, quisiera que usted le enviara ese mensaje a los turistas nacionales e internacionales que deseen venir acá al sistema telefónico Juárez de Repano en esta reapertura. Su mensaje entonces y su indicación para que vengan a disfrutar y, por supuesto, a que se acerquen a su kiosco que tiene muchas cosas espectaculares. Gracias, mi feina. Bueno, está de más decirles que se está reaperturando el teleférico, ¿verdad? Y esperamos a todos esos caraqueños, a todos esos que vengan del interior, al turista extranjero. Bienvenidos al Guaraira Repano. ¿Ves? Chévere. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Sí, con los brazos abiertos. Siempre el venezolano, pues, siendo tan cálido con el turista, tanto nacional como internacional, mano de obra venezolana, tanto la que trabajó, pues, en este cambio de guaya del sistema teleférico Juárez de Repano, como el que trabaja en cada una de las instalaciones de venezolana de teleférico. Nosotros felices, pues, de poderle llevar a ustedes todas estas informaciones a través de nuestra pantalla de 360 y lo bonito y lo hecho en Venezuela. Sí, señor. La única pista de patinaje sobre miel en Caracas se encuentra en el sistema teleférico Guaraira Repano. Estos chicos que ya están muy capacitados me están enseñando y nosotros hemos podido conversar con su gerente general acá en las instalaciones del sistema de teleférico Guaraira Repano. ¿Qué nos dijo el gerente general de esta pista de hielo? Vamos a escucharlo en exclusivo para 360 mientras ellos me enseñan. ¿Qué les parece? Hola a todos, mi nombre es Gustavo Acevedo, soy el gerente general de la pista de hielo. La pista de hielo ya tenemos aproximadamente dos años trabajando, donde nuestro objetivo es formar patinadores que puedan competir a nivel nacional y a nivel internacional y que la pista de hielo sea referencia no solo en entretenimiento, sino también en academia de patinaje sobre hielo. Estamos abiertos, vamos a estar abiertos a partir de la apertura del teleférico, que comenzaría desde el día de mañana, perdón, de martes a viernes a partir de la día de la mañana hasta el horario que el teleférico nos indique, que será aproximadamente hasta la día de la noche. Esta academia, que es una de las joyas de la pista de hielo, nace porque la gente venía para acá y nos hacía la pregunta de que querían aprender a patinar y que para ellos era un sueño patinar sobre hielo. Entonces nace esta academia de patinar sobre hielo donde tenemos a un maestro especializado en este deporte de arte, donde las personas pueden venir a la academia y cumplir el sueño para las personas que crean que patinar sobre hielo, para ellos es un sueño, entonces pueden venir para acá y cumplir ese sueño. Tenemos la academia, tenemos la formación académica, ya tenemos estudiantes que han ido avanzando a nivel académico en patinar sobre hielo, ya, bueno, tenemos un gran equipo de trabajo donde todos cuentan con preparación, con curso de etiqueta y protocolo, con curso de oratoria. Para nosotros también es importante que todo el personal se prepare para que todos los clientes que vengan para acá a visitarnos salgan alegres, salgan contentos y se bañan, por supuesto, con ganas de volver a venir, con ganas de decirle a las personas que vengan, este es un gran atractivo turístico del Parque Nacional Guadalajara Repano, es uno de los principales atractivos turísticos donde las personas, cuando estaba la ruta terrestre, venían para acá, disfrutaban, la pasaban muy bien. Desde aquí también vamos a vender paquetes turísticos para la comunidad de Galipán, desde aquí van a ser vendidos esos paquetes mostrando lo más bonito que tiene Galipán, la casa de chocolate, la diferente gastronomía que ofrece Galipán, la fresa con crema, el teleférico El Lirón, que es un atractivo bien interesante, el Museo de las Piedras. Desde aquí va a ser ese centro de rutas turísticas donde todas las personas van a poder llevarse una gran experiencia. Invito a todos los televidentes del programa 360 para que vean el programa y por supuesto la pista de hielo existe, estamos formando patinadores y estamos por supuesto aquí esperando a todas las personas que quieran visitarnos. Y yo pues disfrutando de esta delicada fresa con crema que nos ofrecen los prestadores de servicios que están acá en el sistema teleférico Guaraira Repano dispuestos a atenderlos a todos ustedes, turistas nacionales e internacionales. Qué placer para mí pues haberles llevado esta buena noticia de la reapertura del sistema de teleférico Guaraira Repano en nuestra hermosa ciudad capitalina, Caracas, Venezuela. Con esto me despido, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.